Pero ninguno de nosotros realmente, ninguno de nosotros podemos certificar, firmar en el papel de que yo voy a salir de la clase en 20 minutos. Porque no sabemos cuándo nos va a llegar el momento de la muerte. Y no es para meterles miedo, se nos vaya a morir, no aquí ni nada. Pero es que no lo sabemos cuándo va a llegar ese momento de la muerte. Tenemos la idea de que vamos a seguir viviendo y que vamos a salir de clase y vamos a hacer nuestras cosas, pero la certeza no está. Y eso de que, ¿por qué vamos a morir? Pues precisamente por los engaños. Los engaños nos llevan a tomar unos agregados contaminados, que por eso son agregados contaminados, porque estos en algún momento, pues sin control de nuestra parte, pueden desaparecer. Es decir, nos tendremos que separar y dejarlos. Y por la fuerza de los engaños en el karma, volver a tomar otros agregados contaminados y otra vez estar sujetos al morir sin control de nuestra parte. A eso se refiere. Sí. 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 Y es que, sin embargo, aunque esa es nuestra naturaleza, esa es la naturaleza de que nos vamos a morir, nosotros seguimos haciendo preparativos para seguir viviendo. O sea, es decir, teníamos la idea de que vamos a seguir viviendo y por eso hacemos nuestros preparativos. Lo que voy a hacer esta tarde, cuando me vaya a la India, lo que voy a hacer a la India. Todos esos preparativos los tenemos muy claros en nuestra mente y nos los estamos preparando. Pero la verdad, la verdad es que no sabemos si siquiera vamos a llegar a la tarde o si vamos a llegar a la India, porque puede que ya nos llegue la muerte antes. No lo sabemos. Y es algo que es normal que nosotros tengamos que hacer preparativos en nuestra vida. Pero también hay que estar muy atentos de que la muerte nos puede llegar en cualquier momento. Nosotros no tenemos ese control del momento de la muerte. ¿Cuándo una botella, sí, de eso? Entonces pasamos a la vida.